hola banda cómo están bienvenidos a la ley en celda tirso bueno el otro era bredo este es tirso, ya le voy a decir así tirso para decir todo otra vez que no me odian por repetir tanto, en el último salón hablamos aquí con rodbert y pues nos habló que prunia nos está buscando y que está muy ansiosa desde que nos fuimos con celda a investigar ya vieron lo que pasó al inicio del juego y este está preocupada sale también nos pide el igual que varios npc es que hablemos con que vayamos allá y ya podemos abrir eso a ver, podemos aquí rezarle al poe poe, vale, no voy a llevar las flechas, no voy a agarrar esto quién sabe lo quisiera hacer pero no sé si va a llamar la atención el rodbert, mejor así que nos que veamos una buena impresión, que no tengamos la la el mote del tiff le vamos aquí a hablar, miren aquí hay cositas, quién sabe si nos vayan a dar así como un entrenamiento después pero parece que hay que entrar a la banda y tenemos otra entrada bandita también pudimos haber entrado por esta zona que sería la parte oeste ajá, aquí del fuerte vigía, nosotros entramos cuando llegamos aquí por la parte sur acá bajito, molien, nitrín y bueno ahorita vamos a hablar aquí con este que se llama no se hubiera recibido aquí, y este se llama Zarrac, ah, está solo y la princesa celda mejor olvídalo y voy a hablar con Prunea cuanto antes, estoy seguro de que está en el laboratorio no te, como que tartamudea, no te puedes perder, es el edificio con la, con el telescopio Zarrac, siempre como que los tartamudos son así bien peinaditos, no sé, rubios, no sé, quién sabe en fin, de haber Prunea cuanto antes, seguro que está en el edificio del telescopio no, disculpen mi comentario medio racista, seguro que está en el edificio, pero siempre, vean, esto siempre está como raro son así como, como dicen, son unos tetos, nos vemos en el próximo vídeo, este es Zarrac adiós Chau